Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a otra capacitación más de mariematarres.com. Hoy vamos a estar hablando de qué exactamente necesito para poder empezar a utilizar Facebook como una herramienta para yo poder crecer mi negocio. No importa qué tipo de negocio yo tenga, ¿verdad? Porque tengo perfil, tengo fanpage, tengo como que varias piezas, pero no sé cómo puedo empezar a tener resultados, ¿verdad? Que es súper importante. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Manténganse conectados y no olviden compartir esta información con quien tú entiendas que se puede beneficiar. Si sabes que hay personas, familiares, amistades que estén creando su marca personal, que estén empezando a crear presencia en internet, que estén viendo el internet como una herramienta, ¿verdad? Que te alcance, comparten en este video. Te aseguro que te lo van a agradecer. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres. Soy Internet Marketing y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal, ¿verdad? Marca personal, de eso te quiero hablar, ¿verdad? De qué exactamente tú necesitas para empezar a trabajar de la manera correcta Facebook, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que ver es que necesitamos tener una marca personal, ¿verdad? Y a lo mejor si eres nuevo en esto, estás pensando como que, pero es que yo necesito una marca personal porque yo tengo ya un producto, o tengo una compañía que me respalda. Eso está súper. Pero la manera en que un mercado frío te va a ver a ti como una alternativa, como una opción para invertir en ti, sea lo que sea que tengas, desde un servicio, una oportunidad, productos, lo que sea, es a través de un contenido digital que tú creas, que permite que yo te siga viendo aún tú no estando presente y me identifique contigo a través de todo lo que veo y diga yo quiero que tú seas mi coach, o quiero que tú seas mi, quien me haga la ropa, quien me entregue la comida, lo que sea que tú hagas, ¿verdad? Como negocio, la manera en que el mundo allá afuera se va a poder dar cuenta de lo grande que eres, lo bueno, lo dedicado, lo mucho que te preparas y todo lo que haces, es viendo el contenido que tú vas a poner en tu fanpage y en tu blog. Esa es la parte súper importante. Yo digo blog, ojo, ojo, yo digo blog, no me estoy refiriendo, no se asusten de que tengo que entonces ahora poderme escribir, yo te lo escribo, yo odio escribir, yo no tengo buena caligrafía, yo no sé ortografía, no te preocupes, mira, hace unos años atrás te hubiese dicho que era un pequeño, iba a ser un obstáculo. Hoy día te digo que ya no te preocupes, todo puede ser por video. Lo importante es que entendamos todos los que somos emprendedores, que si yo quiero darme a conocer con una audiencia nueva, la única manera que lo voy a poder hacer es creando contenido. Y ahí entra la marca personal. Yo no soy GoDaddy, yo no soy Aweber, que es lo que yo te puedo recomendar cuando entras a mi academia, cuando entras a mi academia a tirarte sin miedo, que es mi negocio, ¿verdad? Y dentro de la academia yo te voy a hacer recomendaciones, que esas recomendaciones de productos, claro que yo genero comisiones de eso. Obviamente, ¿verdad? Así es como funciona lo que es el internet y el sistema de afiliación. Y es una súper buena oportunidad. Ahora, eso no son mis características claves. Mis características claves son lo que yo me preparo, lo que yo aprendo para poderte enseñar cómo utilizar esas herramientas. Porque si yo no te enseño cómo se usan, no te van a servir para nada. Ves que va todo acompañado, pero lo que más brilla no son ellas, sino la preparación que yo hago para poderte dar a ti el mejor servicio. Es lo mismo que vas a hacer en tu área. Tú, digamos que tú estás en el campo de, vamos a coger un ejemplo de los que yo tengo en la academia, en el área de los viajes, ¿verdad? Que ahora hay un nuevo negocio, un nuevo multinivel, se está moviendo, bueno, no es nuevo, lo está cogiendo mucha fuerza en el mercado hispano, que tiene diferentes tarifas y diferentes ofertas para viajes alrededor del mundo, ¿verdad? Ese nicho, ¿verdad? Que es el nicho de las personas que invierten anualmente dos y tres veces para viajar porque quieren conocer al mundo y para eso trabajan, tienen unas necesidades y tienen unas expectativas de lo que quieren cada vez que viajan. Y mientras más viajan y tienen la experiencia, más conocedores son y quizás sus requisitos van a ser más fuertes, ¿verdad? Bueno, pues, tú te posicionas como un experto y entra tu marca personal en tu fanpage, en tu blog, hablando de los problemas que tú sabes que se encuentran, ese tipo de personas que vive constantemente viajando, trabajando para viajar, para sacar fotos, para capturar momentos bellos alrededor del mundo, lo que es tu mercado. Entonces, tú te vas a concentrar en educarlos a ellos en por qué pasan las experiencias que pasan, por qué, qué pueden hacer para evitar situaciones que tú sabes que te molestan. Al educar la audiencia y a ellos ver constantemente que tú estás preparando contenido, que les está contestando preguntas que tienen en la mente, que te van a ver a la hora de querer un viaje o de querer programar o algún tipo de estadía o tour, ¿verdad? Te van a ver a ti como la alternativa. ¿Por qué? Porque tú has demostrado que no solamente hablas de precios y hablas de ofertas, sino que sabes que detrás de todo lo que tú ofreces existe un respaldo de que yo sé, yo me he estudiado en mercado, yo sé que te puedes encontrar con situación 1, 2, 3 y pues para evitar eso tenemos esto. Y bueno, no es lo mismo que tú vendas un producto a que tú soluciones un problema. Y eso es lo que quiere Facebook. Facebook quiere que tú te presentes con la postura indicada, no con la postura incorrecta. La postura indicada es una postura de solucionador de problemas, sea cual sea tu mercado, sea cual sea, maquillaje, viajes, contabilidad, bienes raíces, no importa. Tú, tú tienes un nicho y tú tienes un nicho, me refiero a un tipo de gente que te compra, un tipo de gente que está buscando lo que tú ofreces. Yo tengo un nicho, que son las personas que están viendo el internet como una alternativa para hacer sus negocios. Hay otras personas que siguen trabajando sus negocios de las maneras tradicionales y les va súper bien. No han mirado el internet para nada como una alternativa. Ese no es mi mercado ahora mismo ni mi área porque yo estoy en el área totalmente diferente. A esa gente es a la que yo les voy a hablar. Y Facebook lo que quiere es que yo les resuelva a ellos su problema. ¿Qué yo hago? Yo te doy valor, yo te resuelvo preguntas, te ayudo a moverte de un lado a otro, dándote tutoriales. Y eso va creando en ti una seguridad, una confianza, que es lo que está creando mi marca personal. Y fíjate que no soy perfecta. Ojalá. Voy a gaguear, voy a equivocar, se me va a olvidar a veces lo que estoy diciendo, soy humana. Esa parte de la marca personal es ser uno y que el que te vea al otro lado, o te quiera o no te quiera. Pero lo bueno es que si tú eres de esas personas que, desde este rechazo, yo creo que el 99% de los seres humanos somos así, a nadie le gusta que le digan, ya no interesa, o que te saquen el cuerpo. Cuando a alguien no le gusta lo que tú estás hablando por el internet, cerraron la ventanita y tú no lo viste. Yo ahora mismo no veo lo que está pasando al otro lado, yo sí sé que yo doy mi máximo, ahora lo mejor que puedo, y va a haber una audiencia que sí le va a interesar lo que yo estoy hablando, y con eso es que yo quiero trabajar. ¿Ves? Entonces, mi marca está creando eso, mi marca está creando que la gente crea en mí y se tiren sin miedo, que es lo que yo he puesto de marca, pero tírate sin miedo como tal. Tiene unas herramientas que son, como te digo, los servicios y los productos que yo recomiendo y que yo uso para yo ayudar a mis alumnos y también, pues claro, generar dinero. Aquí tengo un escrito de las cosas que quiero hablar con ustedes, de preguntas que he recibido y porque este tema lo quise tocar también hoy. Luego del video anterior que hablé de diferencia entre un perfil y un fanpage. Súper importante que lo vean. O sea, aquí está en el muro. Busquen lo que fue ayer porque necesitan su fanpage. Entonces, estás viendo, estás viendo, por favor, déjenme saber aquí abajo cuando veas el video, no importa si lo veas en grabación, si estás entendiendo lo que está detrás de solamente crear un fanpage, sino el fanpage va a ir, es una unión que va a ir en el medio de mí, ¿verdad? Como conocedor, como experto de lo que hago y del contenido que va a educar a mi audiencia para que me vean a mí como una solución a esa situación que yo puedo resolver. A mí me puedes ver de dos formas, o vendedora de blog o creadora de marca personal, maestra de marketing digital. ¿Ves? Que es la postura que tú puedes, lo que tú vas a proyectarle a las personas. Y, claro, al proyectar con la información correcta, si yo te ofrezco soluciones, ¿quiénes se van a acercar a mí? Los que tienen ese problema. Voy a limpiar la gente que llega a mí, cuando vean de qué estoy hablando, ah, no, eso no es lo que a mí me pasa, yo estoy bien, yo tengo muchos prospectos, yo cierro venta, yo tengo, perfecto, no se preocupen, sigue, va muy bien. Ay, sí, tengo esa situación, sí, necesito ayuda, eso es lo que se va a quedar. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hace tu marca. Ahora, voy a, aquí yo tengo unas notitas, ¿verdad? Como siempre, donde puse varias preguntas que me han hecho, las personas que me siguen en el fanpage, que les mando a todos un abrazo, muchas gracias por los mensajes, y gracias también por confiar y hacer los tutoriales. Las personas me dicen, pude hacer el fanpage, pude hacer el canal de YouTube, eso me pone muy feliz. Esos son los primeros pasos. Entonces, puse aquí varias de las preguntas que me hacen, y que yo entiendo que no debe ser solamente esta persona que tiene esta pregunta, debe ser muchas personas, y bueno, por eso las voy a contestar aquí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para poder empezar a crear nuestra marca personal y para trabajarla o cultivarla? ¿Qué contenido pongo? Pues mira, sé tú, sé tú, exactamente lo que hablas con la gente en la calle de tu negocio, habla latín. Este es mi diario vivir. Inclusive, hoy mismo, yo tenía planificado hacer este tema, pero estaba hablando con una clienta que tiene un negocio de viajes, y estamos hablando de todo esto. Y lo practico. Como quiera me trago a veces, porque quiero usar palabras fáciles, porque sé que el mercado que tengo aquí en el fanpage es un mercado muchos principiantes, y no quiero hablar palabras bien grandes, pero básicamente es lo mismo que yo hago todo el día. Sé tú, sé tú, no te preocupes en qué, por el cielo mío. Sé tú, tengo una lista de temas, digamos que tienes 10 temas, en una semana hiciste 3 videos en vivo, tocaste esos 3 temas, la próxima semana hiciste 3, ya vas por el tema 6, después por el tema 9, y cuando llegues al tema 10, vuelves y repites el tema 1, lo vuelves a hacer, que ya lo hiciste, no importa, cada vez que desarrolles el tema, te pules más, siempre vas a decir algo diferente, bueno, y siempre va a estar entrando gente nueva a tu fanpage. Nunca va a ser viejo el contenido. Así que, con que tengas 10 temas para desarrollar, vas a estar muy bien. Entonces, esa es una de las preguntas que me han hecho. ¿Qué puedo hacer? Esa es otra pregunta. Para yo posicionarme como la opción número 1, entre la audiencia que está buscando lo que yo ofrezco, ¿verdad? Si es maquillaje, si es ejercicio, súper buena pregunta. Por eso la puse aquí. Y también es un poco complicada responderla por texto. ¿Cómo puedo convertirme yo en la opción número 1? Mira, ponte del punto de vista del que está al otro lado. Tú ponte como cliente. Imagínate que tú estás entrando al centro comercial y tú vas a comprar unos zapatos o un traje. Depende de quién me esté escuchando, lo que más te guste, que sea tipo ropa. Entonces, tú vas de verdad a estar buscando y tú estás viendo cómo tú puedes completar el ajuar que vas a usar para un evento en presupuesto. Pero tampoco es el presupuesto que tienes de 400 dólares. Pero tampoco quieres ir con una ropa fea ni quieres ir que se vea que no, que te vayas a ver un poco diferente a los demás, ¿verdad? Porque es un evento importante para ti. Son factores que están en la mira a la hora de tú sacar tus 400 dólares e invertirlo en eso. Ojo. Vas a la tienda y las dos tiendas, estás en el centro comercial y las dos son buenas. Las dos tienen tremendos pantalones, que me los traje, etcétera, etcétera. Son súper. Pero tienda A te dice, bueno, pues mira, te doy 10 días de garantía. Te doy 10 días de garantía y si traes a un amigo, te doy un 10% de descuento. Y la tienda del lado te dice, te doy 30 días de garantía, te doy, por ser la primera compra, te doy 20% de descuento. Y también, y también te incluyo un próximo cupón para tu próxima compra de 15% de descuento. Y tú, ¿what? O sea que por lo mismo que voy a pagar acá, voy a tener la misma calidad de producto, voy a tener más descuento, no tengo que traer un cliente. Fíjate que el producto como tal sigue siendo el mismo, la ropa. Lo que cambia es lo que cada uno de los dueños de las tiendas decidió hacer para dar la milla extra y hacer que yo como cliente dijese, me voy por acá. Que cada cual tuvo que hacer su análisis y no ser margen de pérdidas y demás. Por ejemplo, esa es otra, no vas a perder, pero sí, sí te puedo asegurar que tienes que ver cómo tú puedes sobresalir en la competencia, digamos, porque la competencia es buena, todos tienen el mismo producto. Ahora, ¿qué tiene Mariemma que no tiene Carlos, que es otro coach de marketing, que es buenísimo, que a mí me gusta? Y mira, no, esto te va a tomar tiempo. Tienes que hacer un análisis, tienes que hacer un análisis de mercado, tienes que ver cuáles son los problemas que tiene tu área, y ¿qué tú puedes ofrecer extra? O sea, ¿qué puedes ofrecer extra como regalo? Mira, te voy a dar otro ejemplo. Está los que están en el fitness, los que están en el área de los ejercicios, de perder peso. Si tú estás en un multinivel que tiene batidos y tiene pastillas y tiene ejercicios y tiene diferentes cosas, que todo el mundo está ofreciendo lo mismo, todos los diferentes líderes como tú, ofrécete entonces un tipo de diario donde das recomendaciones, ofrécete algún tipo de grupo donde estás dando, no sé, dos webinars a la semana, que das clases donde enseñas cómo comer. A lo mejor tú ves al final del mes que tú invertiste, fácilmente eso hubiese costado mil dólares, ponte, o en el trabajo que tú ejecutaste, pero te trajo clientes, trajo que la gente viese en ti más valor que la competencia, te subió tu marca porque tu credibilidad aumenta. ¿Ves? A mí me toma tiempo prepararme para hacer todo lo que hago aquí, pero yo sé que es tiempo que yo estoy invirtiendo de calidad para crear una buena reputación y para sobresalir en la competencia, que no está fácil. Todos preparan sus clases, todos preparan sus artículos. Es ser yo, prepararme lo mejor que puedo, siempre trato de tener algo diferente. Siempre va a estar el proceso de creatividad, pero te tienes que lanzar y tienes que entender esa parte porque no es solamente crear la página. recuerda al otro lado de la pantalla o desde el teléfono, hay una persona que como tú, ¿verdad? No va a sacar la tarjeta fácilmente, necesita entender que tú eres la mejor opción y es una relación nueva que estás creando. Las relaciones tienen una secuencia. No podemos decirle a una persona acabada de conocer que te compre porque es muy prematuro. Esa relación se va a crear a través de este contenido y de este, digamos, como el círculo de momentum, de información que tú vas a crear a través de tu blog, a través de tu fanpage. Y ahí entonces llega el punto que la persona te dice, hey, te estoy buscando cuando vamos a firmar. Y tú, wow, pero el wow te lo ganaste porque creaste el contenido, hiciste lo que tenías que hacer para que la audiencia que te está siguiendo te viese como una solución, ¿ves? Entonces, es súper importante eso. ¿Cuánto tiempo necesito para desarrollar una buena estrategia? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para estudiar? ¿Cuánto tiempo tienes libre al día? ¿Cuánto te tardas en aprender? ¿Cuánto, aplicas de lo aprendido? Son muchas las variables. No podemos ver cuánto me va a tomar, que este, si lo aprendo, si no lo aprendo. Todo el mundo es distinto, pero eso no quiere decir que todo el mundo va a llegar a entenderlo. A uno le toma una clase, a otro le toma 10 veces ver la clase, olvídate de eso. Tú tírate sin miedo, empieza a aprenderlo, empieza a aplicarlo y empieza a crear esa marca. Empieza a hacerlo. Facebook le gusta, le gusta que hagan fanpages, le gusta que creen contenido. Hazlo, vas a ver, te va a ir muy bien, pero olvídate del tiempo. El tiempo va a pasar de todos modos. Empiezas o no empiezas. Va a llegar el día donde tú hubieses empezado y ya hubieses tenido resultado. Así que velo así. ¿Ok? Porque hay muchas variables. Esa pregunta es muy difícil de contestar en todos los nichos hasta, ¿verdad? Si tú le dices a tu entrenador de la personal, ¿cuánto tiempo va a tomar el peli del verde libra? No sé, porque tú tienes que ver lo que comes, lo que verás, los ejercicios que haces. Pues es lo mismo. Al final depende de ti. ¿Ok? Pero si quieres que te dé un tiempo estándar de cuánto tomaría una persona que le dedique por lo menos dos horas al día y que haga sus tareas, pues en 90 días puedes tener una máquina montada. Pero no estoy diciendo que vas a hacer tú. Esto es una estadística. Si tengo trabajo y ya tengo mi negocio corriendo, pero no he dejado mi trabajo, ¿necesito la marca personal? Sí. Sí. Esta pregunta es buenísima. ¿Por qué? Porque todo el mundo la necesita. Porque no podemos entrar a un mercado frío si no nos conocen. Muchas de las ventas que uno hace con desconocidos son referidos. Porque son desconocidos míos, pero son amigos de mi amiga. Y ya cuando tu amiga le habla a la amiga, le habla de, mira, tienes que ver mucho, es un éxito de una clase buenísima, es teniendo una paciencia. Ya cuando tú llegas allá, aunque tú no conocías a esa persona, esa persona ya te conocía por referencia. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que no te conoce desde cero y poco a poco se va amarrando a tus clases. ¿Ves? A lo mejor yo tengo un contenido que te ha mantenido conectado, a lo mejor no. Todo depende de lo que tú estés buscando y cuán importante para ti, tu enfoque sea, para entender si lo que yo digo es importante o no. ¿Ves? Pero al final de cuentas, ahí es donde están, ahí es donde van a estar tus ventas. ¿Ok? Necesitas tener tu marca personal para, si tienes trabajo o no, para que crees esa confianza y credibilidad en ese mercado frío. Súper importante. Y si tienes trabajo, es mejor que la vayas creando. ¿Por qué? Porque cuando te dejes tu trabajo, si es lo que tienes de meta, ya vas a tener el sistema corriendo. Así empecé yo. Yo empecé, me dio tiempo. Y bueno, ya después me dediqué con tiempo completo. Si te unes a la academia, yo te puedo ayudar en recomendaciones de herramientas que te pueden ayudar a mantener tus redes corriendo mientras tú estás trabajando. Porque eso también te puede agarrar tiempo. Entonces, ¿qué exactamente necesito para que esto funcione? Te voy a decir, porque esa pregunta me la hace mucho. Necesitas poner acción. Necesitas poner acción. Aprender solamente no te va a ayudar. Y necesitas poner acción consistente. Consistente, como te digo, perfección no la hay. Lo que hay es aprender, tirar que al campo de batalla, seguir ajustando, afilando, todo cambia todo el tiempo. No te sientas que tú eres el único que te sientes un poco perdido. No. Lo importante también es que te unas a gente que esté en la misma página que tú. Pero mira, el elemento clave del éxito en todo es acción. Es acción. Porque solamente con la mente no vas a lograrlo. Ahora, ahora, si programas tu mente constantemente para enfocarte en lo que realmente te va a traer resultados, al tu programar tu mente y tu enfoque estar en la meta, tus acciones van a ir dirigidas hacia eso. Entonces, acción, pensamientos más acción y estudiar y prepararte te va a llevar al éxito. Te lo aseguro. Te lo aseguro. En el internet hay un océano de gente. Un océano de gente. ¿Cómo que no van a haber 200 personas para ti? Claro que sí. Pero tienes que hacer las cosas bien para que puedas lograr esa meta. Ahora, ingrediente principal, acción masiva. ¿Ok? Entonces, ¿es indispensable tener un blog para desarrollar mi marca personal? Sí. Sí lo necesitas. ¿Por qué? Porque de ahí salen todas tus páginas. Puedes utilizar diferentes servidores entre medio. Sí. Mucha gente usa tajos y diferentes shortcuts, como yo digo. Ok. Pero tú quieres conservar tu lista. Tú quieres que toda esa información sea tuya, que no pase por terceros. ¿Por qué? Porque se pueden apoderar de la data. Y tú no quieres que eso pase. No es caro, no es difícil. Es un legado que estás haciendo. Eres tú digitalmente. Es tu huella. Es tu imagen. Y todo conecta con el fanpage. Yo recomiendo, entre toda la gama de cosas que hay, recomiendo Facebook, Instagram, YouTube y tu blog. Ya con eso estamos llenos. Y por último, ahora bien, esto ayuda a los multiniveleros, ayuda a los negocios tradicionales, porque yo creo que siempre estás hablando de multinivel, o veo que estás hablando de negocio tradicional, ¿cómo es la cosa? Pues mira, esto ayuda a todo el mundo. La marca personal es para todos, para todos, para todos. La marca personal lo que va a hacer es crear esa estabilidad, ¿verdad? Detrás de los productos que tú promociones en la audiencia, ¿verdad? Un multinivelero. Hoy día, ya no es como antes, no puede ir tocando puertas, ya no puede ir entregando boletines, no puede estar llamando a todo el mundo porque no le contestan las llamadas. Lo mejor que puede hacer es crear su marca personal y ponerse a trabajarlo de la manera correcta para atraer gente que esté buscando lo que ofrece, ¿verdad? Lo que ofrece esta persona. Y todo cambia. Yo desarrollo un multinivel hasta junio y yo estaba en 2,000 dólares semanales. ¿Semanales? No, semanales 600. Mensuales como, sé por 4, 12, como 2,000 y pico. Estaba probando los embudos que yo hago y estaba probando lo que hago. No era un multinivel que me apasionara muchísimo a la hora de desarrollarlo para siempre porque no es mi nicho. No es que fuera malo. A lo que voy. Yo ni siquiera soy del nicho de la salud. Mira para allá cómo me puede bien. Creo que internet nos da una gran oportunidad de poder llegar a mucha gente y gente que está buscando lo que te ofrece. Sí, multinevelero lo necesitas. Persona que tiene un negocio tradicional. Acabas de abrir un restaurante, acabas de abrir una peluquería, acabas de abrir un carwatch, una barbería. Estás vendiendo cualquier tipo de servicio o de cosas. ¿Cómo vas a hacer que llegue gente a tu negocio? ¿Vas a repartir boletines por la organización o por el área que vives? A lo mejor no todo el mundo necesita un carwatch. A lo mejor no todo el mundo necesita una comida gourmet o lo que sea que ofrezca, ¿verdad? Pero si te haces una buena campaña y te expandes un poco más afuera de tu urbanización, unas 50 millas a la redonda, que es lo que puedes hacer a través de tus plataformas digitales, va a llegar gente que tengan que manejar 30, 40 minutos. No te preocupes que cuando lo hagan, tu servicio los van a morar y lo van a seguir haciendo. O sea que esto va para todo el mundo. Las marcas personales para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en unos mercados fríos y lo mejor que puedes hacer es tener una muy, muy buena reputación. Para que así cuando la gente mire los reviews, bueno, mira, todo el mundo que se entrega con ella está excelente. Vamos a quedarnos sin miedo. Así que, bueno, esta es mi aportación del día de hoy. Bueno, no sé si tengan preguntas. Déjenme mirar antes de irme. Un segundito. Muy importante para mí. Déjenme saber qué preguntas tienen y si ya tienen un blog o no lo tienen. Eso también es importante. Hola, Yesenia. Cintia, hola. De Puerto Rico. Qué bien. Bueno, no veo que tengan preguntas. Eso es bueno porque significa que están entendiendo todo súper. Bueno, déjenme saber cualquier cosa. Si se conectan luego, si tienen algún tipo de pregunta, estoy pensando los bienes. Si veo que siguen las dudas, crear una transmisión en vivo donde contesten las preguntas. Lo que quiero es que ayudarlos, ¿verdad? Y que tengan la información correcta, ¿verdad? Que puedan acelerar el paso y ver a tener ya esa marca corriendo, sus fanpages, su canal de YouTube, su Instagram y hacer sus ventas. Bueno, entonces nos vemos en la próxima transmisión. Y recuerda que detrás de tu miedo está tu éxito. Gracias por estar en sintonía. Hasta la próxima.